Aries. No te deprimas ante la indiferencia de tus compañeros. Pronto arreglarán los malos entendidos. Número de suerte, doce. Tauro. Tu desempeño laboral exigirá mayor concentración. Debes tenerlo en cuenta. Número de suerte, seis. Géminis. Le darán luz verde a tus proyectos. Empieza a trabajar en ellos. Número de suerte, diez. Cáncer. En el trabajo las cosas saldrán mejor de lo que esperabas. Número de suerte, once. Leo. Cuidado. Las tensiones laborales podrían hacerte perder el control. Número de suerte, catorce. Virgo. Hoy lograrás estabilizarte económicamente. Evita hacer gastos desmedidos para que la seguridad que has encontrado te dure. Número de suerte, cinco. Libra. Las ideas que tendrás hoy serán la fuente de tu inspiración en el centro laboral. Número de suerte, tres. Scorpio. Un viaje de negocios te hará la oportunidad de demostrar tu gran potencial. Número de suerte, veinte. Sagitario. Tu iniciativa en el trabajo será bien vista por tus superiores. Aléjate de los chismes. Número de suerte, siete. Capricornio. Trabajos atrasados te traerán algunas complicaciones. Toma las cosas con calma y no te será tan difícil resolverlos. Número de suerte, trece. Acuario. La buena vibra te acompañará en el trabajo. Sácale provecho a este día. Número de suerte, ocho. Píceso. Una falla laboral te hará sentir descontento. Tranquilízate. Tus superiores no le darán tanta importancia. Número de suerte, veintidós. Número de suerte, viernes, ocho. Número de suerte, veint vidua timed out. TristITITITO-